Bueno, pues camino a la maratón que vamos. Veremos hoy. Ahí estamos esperando a Miguel, que es un tardón, y estaré abajo esperando. ¡Gracias! Hemos llegado y le van a soplar ya 1.000 de 3 euros. No, no, aparte de todo el chico todavía. Ya no viene más. Ese le va a soplar 3 euros. 3 comillas. ¿Venimos a la carretera? Sí, claro, efectivamente, es un compañero. Muy bien. No, no, aparte de todo el chico todavía. No, no, aparte de todo el chico todavía. ¡Gracias! Aquí ya va Miguel a coger su dorsal, a coger el dorsalillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos al libro. Gracias. 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 Gracias.